Tienes una sonrisita deliciosa que detiene el tiempo y me delata con mi novia Yo solo quiero quedarme en tus auroras Todo se ha tornado tan violeta, tu figura ha vuelto a ser mi piel Ahora somos parte de una imagen que nos daña y nos hace volver Y vas moviendo tus escamas en mi Me gustan tus ventanas Me cuentan cada parte de ti Tienes una sonrisita deliciosa que detiene el tiempo y me delata con mi novia Yo solo quiero quedarme en tus auroras Quiero camuflarme en tus mareas Navegar los paisajes en tu piel Llevo todo el día imaginando como hablas sin disimular Y vas moviendo tus escamas en mi Me gustan tus ventanas Me cuentan cada parte de ti Tienes una sonrisita deliciosa que detiene el tiempo y me delata con mi novia Yo solo quiero quedarme en tus auroras Solo quiero quedarme en tus auroras Tienes una sonrisita deliciosa que detiene el tiempo y me delata con mi novia Yo solo quiero quedarme en tus auroras Tienes una sonrisita deliciosa que detiene el tiempo y me delata con mi novia Tienes una sonrisita deliciosa que detiene el tiempo y me delata con mi novia Tienes una sonrisita deliciosa que detiene el tiempo y me delata con mi novia Tienes una sonrisita deliciosa que detiene el tiempo y me delata con mi novia